¡Hola mis amores bellos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, paso a saludarlos, a desearles que tengan una maravillosa noche, a darles el besito de buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por seguirme aquí en mi cuenta oficial Daniela Chávez Oficial en Instagram. Además tengo una segunda cuenta, que es una cuenta privada, solo para reales fans. Es privada, así que estoy aceptando poco a poco. Esa cuenta es arroba daniela.chávezc. ¿Ok? Bueno, está en el link de mi biografía, para que vayan a seguirme yo también. Y bueno, yo por supuesto quiero invitarlos a que se suscriban a mi cuenta de OnlyFans. Mi nombre de usuario es Daniela Chávez, donde pueden ver contenido exclusivo que no está en ninguna de mis redes sociales. Es contenido exclusivo, que no te puedes perder si eres un Danfans. Además tenemos un chat donde puedes hablar conmigo. Yo todos los días estoy respondiendo a los mensajitos. Eso es lo mejor porque tengo contacto directo con mis fans. Es muy seleccionado, por eso que tienen que ir para allá para que puedan conversar conmigo. Está muy entretenido. Y además que pueden ver... Está buenísimo. Besitos, ahí los estoy leyendo. Gracias por todos esos mensajitos bellos. Gracias por seguirme. Gracias por todo su amor. Trato de devolvérselo. Los leo a todos. Todos los mensajitos que me dejan en las fotos los voy a leer. Además trato de responder algunos. Y también trato de ir a sus cuentas a regresar ese amor y darle like y comentar alguna de sus fotitos cuando su cuenta no es privada. Y bueno. Lo mejor es que en el OnlyFans podemos conversar. Así que tienen que suscribirse allá. No se lo pueden perder. El link directo está en mi cuenta de Instagram privado, que es Daniela.chávez. Pero ya saben, el nombre de usuario es Daniela Chávez. Simplemente tienes que irte a descargar OnlyFans y ya. Si aún no tienes. Suscríbete. Me voy. Muchas gracias por estar aquí. Me voy con música. Jueves Javi. Me voy al OnlyFans. Voy a hacer un baile. No. Para eso es mi OnlyFans. Te espero allá.